Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, a buen pie se reinicia lo que es la docencia correspondiente al Distrito Educativo 1305, que corresponde entre el Distrito Municipal de Santiago de la Cruz, Municipio del Pino y Loma de Cabrera. La asistencia ha sido aproximadamente un 70%, según lo dieron a conocer las autoridades educativas en esta zona. Que sigan enviando a sus niños, que estamos aquí esperando y con la mejor sonrisa, para continuar con nuestro trabajo. Como siempre lo hacemos, con mucha alegría y entusiasmo. Y el cumplimiento a lo que es el reinicio del año escolar en este año nuevo 2019, y siguiendo las directrices emanadas del señor ministro Andrés Navarro, de dar continuidad a las acciones de trabajo de la revolución educativa del presidente Danilo Medina. Una buena asistencia que encontramos en este centro. Desde el municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, ha sido el reporte de Carlos Bueno.